Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar el tema del arbitraje y su aplicación en el mundo empresarial. Estamos constituyendo un nuevo formato del programa para atender este tipo de puntos. Por eso, tenemos hoy un panel y dos especialistas que van a contrastar ideas sobre el tema del arbitraje. El panel está constituido por la doctora Carmen Luz Marichal, quien es la directora de la Cámara de Comercio Internacional, es un representante en Venezuela, por el doctor James Rodner, quien es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje, y por la doctora Adriana Bamonde, quien es la subdirectora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Los especialistas que van a contrastar las ideas relativas al arbitraje y al juicio ordinario son la doctora Diana Drullers, quien es la directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, y el doctor Humberto Angrizano, quien es profesor universitario, especialista en Derecho Procesal y ex juez de la República de Venezuela. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. En primer término, quisiera que definiéramos qué es el arbitraje. Doctora Durles, por favor. Sí. El arbitraje es una figura jurídica que está respaldada por convenciones internacionales y está respaldada en Venezuela por la Ley de Arbitraje Comercial desde el año 1998. Y en realidad lo que significa es que las partes, en vez de acudir a la justicia ordinaria, van a casa de un tercero imparcial para que les resuelva su problema. Eso es en pastillita lo que es el arbitraje. ¿Cómo se puede pactar el arbitraje? Ya lo veremos más adelante, mediante una cláusula de arbitraje y tiene todo un esquema legal que lo acompaña. Pero hay que pensar en ello igualito que en un juego donde hay un árbitro en el medio que es quien toma las decisiones de los problemas que surgen entre los equipos. Ahora bien, cuando surge un conflicto empresarial, las personas pueden acudir al juicio ordinario, pueden ir a la jurisdicción ordinaria para resolver un conflicto o una diferencia. ¿Cómo funciona eso, doctor? Bueno, básicamente en Venezuela había una tradición histórica realmente de considerar que el único órgano o el único ente capaz, una tradición incluso republicana, el Estado, es el que tiene el monopolio de la justicia. Y siempre se ha considerado que el único, digamos, que podía garantizar de manera real y efectiva esa justicia era precisamente el Estado, a través de los órganos que designaba, que eran los tribunales y los jueces. Con el advenimiento del arbitraje, obviamente, vino un rompimiento de ese dogma tradicional y se crea en Venezuela el hecho de que el arbitraje institucional nace y comienza el choque entre las creencias tradicionales. Y, por ende, ha habido esa cierta reserva, pues, a acudir al arbitraje porque la gente de alguna u otra forma todavía lo ve como algo extraño, algo sobre lo cual no hay tanta certeza y prefiere, quizás por un tema de comodidad, de seguridad, de tradición, acudir, pues, a los órganos del Estado, acudir a los tribunales, que son los que en definitiva van a impartir justicia. Doctora Durrell, quisiera contrastar esa idea con el hecho siguiente. ¿Es posible acudir al arbitraje y solucionar el conflicto y que además esto sea legal versus el juicio tradicional? Claro, como decía anteriormente, existe la ley de arbitraje comercial. Esa ley entró en vigencia en el año 1998 y es una ley que está basada en la Ley Modelo de las Naciones Unidas. Esa ley lo que hace es darle justamente al producto del arbitraje, que se llama laudo, que es el equivalente a una sentencia, que da las características de una sentencia definitivamente firme, lo cual significa que uno, con ese documento, puede ir a los tribunales ejecutores de la República y ejecutar ese laudo tal cual como si fuese la sentencia definitiva. Y es perfectamente legal. Perfectamente legal. En este sentido, quisiéramos preguntarle al doctor James Rodmer, quien participó, además, en la confección, en la elaboración, en la planificación de la ley de arbitraje. Por favor, nos amplíe este concepto del arbitraje y su legalidad y su eficacia. Bueno, ya para la fecha que se adoptó la ley, Venezuela ya había ratificado la Convención de Nueva York, que significa que los laudos arbitrales que venían del extranjero ya tenían fuerza o valor de cosa abujada dentro de Venezuela. Al aprobarse la ley, lo que sucede es que el laudo arbitral pasa a tener la misma fuerza de una sentencia. O sea, sustituye la sentencia con la diferencia que el procedimiento arbitral es un procedimiento en su raíz, es un procedimiento voluntario. O sea, las partes tienen que tener un convenio, ya sea antes o el momento de celebrar su contrato o en el momento que lleven su controversia al arbitraje, un convenio de someter la controversia al arbitraje y el supuesto es que las partes igualmente participan en la escogencia de sus jueces, se vuelve más natural el juez escogido. Y finalmente, al tener el convenio arbitral, las partes han aceptado que esa es la forma en que se va a resolver el conflicto y esto lo hace más voluntario, a diferencia de lo que sería el procedimiento de la jurisdicción ordinaria. Vamos a ampliar estos conceptos del arbitraje versus el juicio ordinario luego de la siguiente pausa.